Las gerencias de asuntos públicos, medio ambiente y transportes, tranques y fluidos de minera Los Pelambres, junto a dirigentes del Comité de Agua Potable Rural de Caimanes, decidieron en enero de 2011 dar inicio en conjunto a un muestreo participativo de las aguas cuyo destino final es determinar la calidad del vital elemento que se distribuye a alrededor de 1.200 personas que residen en la localidad. El proyecto que considera cinco puntos de muestreo incorpora sitios localizados tanto al interior de Faena como en el estero de Pupío y en la propia localidad de Caimanes, lo que ha involucrado tomar análisis de laboratorio al pozo del APR y la llave de agua localizada al interior de la Junta de Vecinos Número 4 de la localidad. Los resultados son presentados mensualmente a la directiva del APR a través de informes independientes realizados por la empresa SGS y Centro Nacional del Medio Ambiente SEMMA, quienes realizan la contraparte y comparación de los resultados emitidos por SGS. Tener una visión lo más transparente posible, incluyendo lo que son los servicios competentes que tiene el país, para poder validar todo el proceso, desde lo que es la extracción de muestras hasta lo que es la entrega de resultados. Dentro de los compromisos que adquirió el director regional con el Comité de Agua Potable Rural y la Minera es fiscalizar o más bien estar presente en la toma de muestreo que están efectuando en los puntos que se determinaron para poder después tener los antecedentes para poder ver en qué calidad están las aguas que están aquí en el sector del Mauro. Fue una decisión de la directiva, se lo planteamos a los socios, que por un acercamiento con la empresa que ellos necesitaban sacar muestreo, lo hicimos. Entonces la empresa quiso tener otro monitoreo por un laboratorio distinto y se hizo por un laboratorio que nosotros habíamos ocupado de forma particular, así que fue más para transparencia. En tanto, gracias al programa de monitoreo del agua potable rural implementado entre la comunidad y Minera Los Pelambres en el Valle de Camisas, la localidad rural de Peladero llevará adelante esta iniciativa que busca enseñar a sus habitantes la forma en que se mide la calidad de su agua. Una buena iniciativa para tomar en cuenta este APR de Peladero. Porque no se está vaciando este análisis y creo que es importantísimo para darle más seguridad a los usuarios. Poder tener un mejor conocimiento y la calidad de nuestros recursos hídricos, en este caso subterráneos, y que abastecen el agua potable rural de las localidades. Pero también nos están ayudando a poder tener un buen sistema de diagnóstico y de detección temprana para poder dar seguridad a la población de que el agua potable que ellos están consumiendo está de acuerdo a los parámetros de calidad. La eficiencia en el uso y la medición de calidad del agua son temas centrales para Minera Los Pelambres. Es por eso que iniciativas como las que hemos conocido son esenciales para la compañía, que busca que sus vecinos sean parte activa de los procesos de monitoreo del agua.